Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra de Puebla. Crack, deja ahora mismo tu buen like y a de allá si crees que el equipo de Toluca vencerá a Puebla. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que Puebla vencerá a Toluca. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo y poco después que te hayas suscrito, en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, arrancamos con la jornada número 7 de la Liga MX. En esta ocasión el equipo de Puebla recibe en el estadio Cuauhtémoc al equipo de Toluca. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla, los poblanos. La jornada pasada fueron a la cancha de Tijuana donde tristemente les tocó perder 1 a 0. Los poblanos parecía que traían buen nivel ya que iniciaron la temporada ganando varios partidos. Pero ahora vienen en declive y tratarán de sacar los 3 puntos cuando se enfrenten al equipo de Toluca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los choriceros, el equipo del Chepo de la Torre. La jornada pasada les tocó recibir al equipo de Chivas y en esa ocasión sacaron el triunfo 1 a 0 y sumaron de a 3. Amigos, el Toluca con este resultado se posicionó en segundo lugar de la tabla general, solo por debajo del líder que es el Cruz Azul. Cracks, actualmente el Toluca cuenta con 12 puntos y como ya se los mencioné, está solamente a un punto del líder que es el Cruz Azul. Y en esta ocasión tratará de sacar los 3 puntos para ser líder. Por otra parte amigos, el equipo de Puebla está con 7 unidades y se encuentra en la posición número 12 de la tabla general. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 7 entre Puebla y Toluca podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.